Solo me ha dejado una planta, así que... Ahora sale alguien importante What the... ¿Qué, qué, qué? ¿Me muero? Sabía que había oído algo, ¿qué dices? Hostia puta, casi no se le veía A ver, sopla, ¿puedes? Ok Digo, igual suena lento por tiempo y tengo que huir rápido porque se me da la palma Queda uno más Me estaban girando en la cámara sola Ok Interesante Bar Venus Tears No me dejan mirar al fondo A ver, tenemos que volver a la cocina desde el otro lado Cinco fabadas me han puesto aquí Cinco fabadas de golpe Cinco putas fabadas De golpe Estaría feo que fuera un bar y no me dieran bebidas Pero bueno Y balitas Bueno, me están armando demasiado, ¿eh? Me han dado cinco curaciones Dos de escopeta Me están dando demasiado Un botiquín aquí Lo he visto Me están dando cositas, ¿eh, gente? Me están dando cositas Me están dando muchas cositas Y aquí me va a pararte Que no las había visto De primeras Me han dado demasiadas cosas Es como Hola Te estamos dando todo lo que necesitas para un boss pronto Vamos a ver cómo vamos 181 de pistola A 135 de escopeta Que es más lenta que su puta madre Y por eso no la uso Y el rifle ni siquiera lo he llegado a disparar, creo A 64 Vale Voy a checar por si acaso ha cambiado la foto de Mary En algún sitio se podrían usar Pero es que no No he visto dónde Ok Aquí había enemigos antes Y de hecho se mueve el agua Así que hay enemigos Deberíamos ir hacia Las escaleras que hay al fondo Todo lo demás parece cerrado Yo normalmente ya sé que avanzo sin Sin disparar y tal Pero He ahorrado tantas palas a lo largo del juego Que me da ¿What? Eso, que he ahorrado tantas palas a lo largo del juego Que ya me voy a permitir disparar Y ahorrar Puro Hijo de puta Hubiera acabado Antes pasando de él Pero bueno Sigue habiendo enemigos Que le fallan Voy a ir directamente ya al objetivo Ojo Vale, hostia Ojo Y ahora se quema todo Y esta es la baba del cuchillo ¿Se lo podré dar? Ahora La del principio La de La de La de ¡Mama! 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 ¡Esto estaba buscando a ti! ¡Eso es la única que hay que quedarse! Quizá entonces Quizá entonces No puedo dormir ¡Mama! ¡¿Por qué te salgas de la parte?! ¡Ah! ¡No eres mi mamá! ¡Es... ¡Es tú! ¡Ah! Por un momento, había sido ligeramente parecido al tema de Lisa, sí, de Lisa, pero es diferente, muy diferente. El tema de Lisa de Sally Hill 1 me encanta, es brutal. Ojalá no lo hubiera hecho cuando le salve de su padre, de las torcades. O algo, incluso mamá lo dijo. Lo merecía, ¿qué ha pasado? No, no, eso es malo. No, no me pido. No me pido. O sea, quizás... ¿Crees que puedes salvarme? O si me amabas... ¿Me cuidar? Hele toda mi dolor. ¿Qué? ¿Qué? Obviamente en mi primer run no voy a entender al 100% el juego. Me hago mis ideas, pero... Tampoco las estoy diciendo porque van a ser fumadas, como siempre. Me pido. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por estos sistemas vamos a elegir. Yo en mi primera partida no puedo opinar nada todavía. Porque no comprendo al 100% lo que significa hasta que no le dé una cuanta vuelta así y me pase el juego entero y demás. Es un color terrible. ¿Ves también? Sí, ¿no? Para mí, siempre es como este. Ok. Vale. Ojo. Yo creo que no me iba a quemar. Sí que me hace daño. Yo qué sé, pasé de casa. No la puedo salir. Vamos a ver si se apaga el trompa. O me he warpeado. Me he warpe... Espera. Ah, no. No me he warpeado. Pero... Entonces es que se ha apagado ya todo esto y ya puedo subir. Ah, claro. Vale, eh... Vale, sí, era salir a entrar y ya odia. Pero entonces lo que vimos... Pensaré acerca de ello más adelante. Porque obviamente ahora puedo soltar cualquier tontería. Pero me hago... Pero me hago... Me puedo hacer una ligera idea de qué significa eso. Aunque me falta información. Siento que me falta información todavía. Un poco. Vale, ahora me sale el mapa... Que tengo que ir... O a la derecha de la Security Office... Creo que estoy hablando demasiado abajo y demasiado mejor del micro. A la derecha de la Security Office... O... O a la derecha de la Security Office. Voy a mirar por el otro lado. Un momento. Por si acaso. Obviamente. O sea, está clarísimo. No, no está clarísimo. Pero... Investigarte es recompensa. Investigarte, puto, recompensa. No voy a probar todas las puertas... Porque me pone que está cerrada. Así que me voy a fiar del juego. Cerrada. A tomar por duro. Ok. Voy a mirar a la derecha también. Vale. O sea, eso era obvio. Pero por si acaso yo... Ya había dicho que iba a mirar a la derecha. Cerrado. Estoy pulsando muy fuertemente todo el rato al botón. Por si acaso. Ojo. O ya sé que enemigos son los que van a aparecer aquí. De los que atrapan por debajo. Ah, nunca me enfrenté a uno de ellos. Así que no sé si... Les puedo matar. Porque siempre pasé de ellos. Así que... Debería pasar corriendo. Vale. Nos vamos a la nada. Eso es. Eso es. Eso es. No te choques. James. Cabernazo. Mierda. Esto es tan difícil y me matan en cero coma, tío. Me matan en cero coma. Y puerta to chunga. Detrás de la puerta to chunga. ¿Qué hay? Nada. Hay nada. A ver. Que me coloco bien por aquí. No me dejan mirar el fondo. Pero esto cada vez está más... Aunque al gato ahora se le oirá por la puerta. Tengo 8 y 4, 12 y 8, 20 curaciones. Un cojón de balas. Voy a tope. Sí que quieren que guarde la partida. Puerta o guardar partida 9 veces. A mí me convence guardar la partida 9 veces. Como ahora me salga que me han borrado todos los archivos o algo así. Estaría todo guapo. He guardado 87 veces con esta. Solo quería probar. Vale. O sea, esto me lo ponen como... Todavía debería quedar juego. Pero esto me lo ponen como muy habitación de... Malo final o algo así. O sea, la presentación y tal es como... Hola. Yo qué sé. Pues si acaso. Vamos a ver. Un boss va a ver, ¿no? Tiene que haber ido a por agua. ¡Sí! No, 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 no Gracias por ver el video.